Faltan pocas horas para que comience la Masterclass Elementos Claves en la Implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001-2015. Mantente en línea y participa. Bienvenidos a una nueva edición de Inspire News. A continuación, los titulares del día de hoy. Empresa chilena crea novedoso sistema para evitar accidentes y fallas en Puente Grúa. Wall-E fue premiada en el G20 por su innovación. Uruguay iniciará una licitación de bloques eólicos marinos en el Atlántico. El grupo Test-Tec es el nuevo distribuidor oficial de tintas penetrantes World Spray en Latinoamérica y Estados Unidos. Una vez conocidos los titulares, vamos ahora con las noticias. Empresa chilena crea novedoso sistema para evitar accidentes y fallas en Puente Grúa. La empresa chilena DTIC Sistemas Spa desarrolló un KitSafe Race, un innovador sistema capaz de controlar los movimientos de carga segura de los puentes grúa, además de monorriales industriales que aumentan la seguridad en las faenas. Las fallas en los puentes grúas producen retrasos en los planes programados, ya que son activos críticos para los procesos mineros y en los trabajos rutinarios de mantenimiento de componentes mayores de los molinos y bombas. El KitSafe Race es un sistema comandado por una nanocomputadora capaz de controlar los movimientos de carga segura de los puentes grúa, además cuenta con alertas sonoras y lumínicas que se activan ante la mínima detección de errores en la inclinación de los movimientos de carga. El sistema es programable y parametrizado a través de una consola web, detecta inclinaciones que superan los ángulos programados en los movimientos de carga, paralizando la maquinaria y evitando riesgo a las personas, accidentes o una falla de la maquinaria misma. Wally fue premiada en el G20 por su innovación. Wally Startup Argentina, que brinda soluciones robóticas con drones e inteligencia artificial para empresas energéticas, recibió la más alta distinción por su innovación y enfoque sustentable en el sector energías verdes y renovables del evento Digital Innovation Network organizado por el G20. Durante dos semanas intensas de trabajo y ambogado CEO de Wally, expuso el modelo de negocio de la empresa ante miembros del Comité de Innovación del G20. Entre los que también se encontraban funcionarios y altos cargos de las potencias económicas más importantes del mundo. La empresa, con sede en Argentina, Gran Bretaña y España, se enfoca en brindar asistencias a compañías de energía para resguardar sus activos más importantes. A través de un equipo de drones, fotografían las plantas onshore y offshore de empresas como YPF, Cher, Pan American Energy, Repsol y Plus Petrol para obtener información sobre el funcionamiento de las mismas. Uruguay iniciará una licitación de bloques eólicos marinos en el Atlántico Uruguay medirá las intenciones de los inversionistas para desarrollar proyectos de hidrógeno verde en el Atlántico por medio de una licitación de 10 bloques eólicos marinos en los próximos meses. De acuerdo con el presidente de la Energética Estatal ANCAP, Alejandro Stipanici, la empresa planea publicar las bases de licitación de los bloques offshore este año y elegirá a los ganadores en el segundo trimestre de 2023. Por su parte, se muestra optimista de que algunas perforadoras petroleras y firmas renovables presentarán ofertas. La energía está destinada a electrolizadores que extraen hidrógeno del agua. Estamos ofreciendo bloques que tienen un determinado potencial que, a nuestro juicio, justifica inversiones multimillonarias, dijo Stipanici en una entrevista. El grupo Test Tech es el nuevo distribuidor oficial de tintas penetrantes World Spray en Latinoamérica y Estados Unidos. El grupo Test Tech suscribió un contrato de representación con la prestigiosa marca española World Spray, convirtiéndose en sus nuevos distribuidores oficiales en Latinoamérica y Estados Unidos. Test Tech ofrece a sus clientes en Latinoamérica y Estados Unidos la línea de tintas penetrantes World Spray para la detección de fisuras en ensayos no destructivos desarrollados para la inspección de soldaduras, piezas de fundición, forjas y en aplicaciones metalúrgicas de todo tipo. El grupo Test Tech es una corporación que aporta soluciones tecnológicas para el área de ensayos no destructivos, análisis de materiales y corrosión. Para hacer pedidos de productos, puede comprar directamente en su tienda virtual ingresando a la www.testtechndt.net o contactarlos vía correo por info arroba testtechndt.net Si quieres conocer este y otros contenidos, solo tienes que visitar inspenet.com Inspenet, red de conocimiento y conexión profesional. Hola, soy Mónica Brevis, ingeniera eléctrica, magíster en gestión empresarial con una maestría en administración de las energías y sus fuentes renovables. El día de hoy te quiero invitar a crecer profesionalmente con la Masterclass Elementos Claves en la Implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001. Esta es una oportunidad para ti de conocer las herramientas y orientaciones para resultados exitosos en tu empresa u organización. ¿Cuándo es esta Masterclass? El martes 13 de septiembre a las 18 horas de Colombia y a las 19 horas en Chile. Inscríbete, gratis, participa y asegura tu futuro visitando inspenet.com, tu red de conocimiento y conexiones profesionales. Te esperamos.